...dareme el cañón. Un técnico llamado Zack Young nos llamó desde una fundición. Lleva dos meses en manos de los hijos verdaderos, pero logró escapar. Le dije que no use la radio. Intenta hablar con él, investigas la zona. ¡No me disusan! ¡No me voy a... ¡No me voy a... Radio energía interceptada! ¿Oye, no la robo? No, pero la coronel nos matará sin que nos escapa algo. ¡No! ¡Ahí está ahí tres! ¡Que tryhard ya va a meter ahí! ¡Hijueva! ¡La gente ha batido! ¡Mierda! ¡La gente ha asesinado! ¡Atento! Eso no tenías que decir, tenías que decir ¡Avisa Blanc! ¡Avisa Blanc! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Ya estoy! ¡Qualquiera de las dos! ¡Jajaja! ¡Que joder! ¡Puta su puta madre! ¡Me entelo! ¡Esa mierda apareció! ¡Pese!